Relatos de historias paranormales e inexplicables Continuamos con la publicación de Vianney Morales, que nos cuenta sobre la posesión demoníaca de su hermana. No se la pierdan, pueden buscar la primera parte acá en nuestro canal, en el video anterior. Continuamos con el relato. Como les decía, podía saber cosas de la Biblia sin siquiera haber leído antes. Yo sola me sorprendía. Esa noche, después de esa confrontación, llaman a un curandero, a lo cual habla con ese espíritu y nos dijo que se llamaba Belzebú, y que no venía solo, ese curandero es familia lejana. Habla conmigo y me dice qué es lo que veo. Y le respondí que la veo diferente, que no es ella cuando actúa, porque había momentos en los que ella cambiaba, como si fuera mi hermana, pero había algo que me decía que me mentía. Teníamos como un pacto, un secreto, que sabía que solo mi hermana y yo conocíamos. Así que esa noche le pregunté que si se acordaba de nuestro secreto. Me dijo que sí. Cuando me iba a decir cuál era, cambió de nuevo, pero con un tono más dulce, como si fuera una niña más pequeña. Todos pensaban que era ella, mas yo sabía que no. Así que le dije que se fuera, que a mí no me engañaba. Estábamos en la cocina, y en la cocina estaba, pues un pequeño altar, donde tenía mi abuela, cosa referente a la religión católica. Y pues trató de tumbarlo todo, pero había un vasito con agua bendita. Cuando trató de tirarlo, no pudo. Y maldijo tanto, palabrotas que ni siquiera yo me atrevía a decir. Total, el curandero se fue con una tía mía, por unas hierbas para dárselas. Mientras tanto, la demás familia junto conmigo, tratábamos que no corriera. Unos estaban orando, otros agarrándola, cuidando las puertas. Y pues yo, hablándole de la Biblia. Todos nos quedamos hasta en la mañana. Por la mañana, por la mañana ella cambiaba. No era tan agresiva. Se calmaba, pero no decía ni una sola palabra. De vez en cuando hablaba conmigo, pero muy bajito. Al día siguiente por la tarde, solo estábamos ella y yo. Me decía que sentía que se quemaba. Que le hablaban muchas voces. Y decían que se matara. Que era ella un espíritu que antes había matado un miembro muy cercano. Lo cual después, yo investigué y era mi abuelo materno. Como es un pueblo muy chico, todo se sabe. Así que me contaron que mi bisabuelo era un brujo que curaba gente. Con piedras en forma de pato. Me consta que existen esas piedras. Porque las vi en la casa de mi abuela materna. No olviden este dato. Y más adelante les diré por qué. Pues mi abuelo, cuando ya era un adulto y mi mamá apenas tenía meses, él se suicidó. Se colgó de un árbol y se quitó la vida. Nunca nadie supo el por qué. Hasta que mi hermana me dijo. Ella también traía ese espíritu. Porque ella varias veces se quiso colgar. Y le preguntaba por qué. Me decía que un demonio, espíritu, hace siglos lo habían acusado de haber violado a una niña. Por lo cual, empecé a relacionar las veces en la que ella decía que fue violada. Y que ese espíritu no aguantó tanta acusación. Es por eso que se colgó. Y cada cierto tiempo, ese espíritu se manifestaba. Mi abuelo nunca fue bautizado. Así como mi hermana. Que por eso era más fácil ese espíritu estar entre la familia. Eran muchas coincidencias. Hubo tantos problemas en casa de mi abuela paterna. Que se asustaron. Y ya no quisieron ayudarnos. Porque ya nadie dormía. Y la única opción era la casa de mi abuela materna. Mis tías me advirtieron. Que yo jamás he podido dormir allá. La explicación que me dieron, era que cuando yo era un bebé, siempre me la pasaba llorando. Y jamás pude dormir. Y si yo, que recuerdo, tampoco de grande he podido dormir. Como si alguien me despertara. Así que por el amor que le tenía a mi hermana, sabía que tenía que afrontar ese miedo. Y nos fuimos. En la casa de mi abuela, era más tranquila. Pero ella encontraba cosas como esas piedras que antes mencioné. Las piedras con forma de pato. Me decía que eran de ella, que eran de su papá, o sea, mi bisabuelo. Encontró unas monedas antiguas. Y me decía mucha información, que le pregunté a mi abuela, y ella me confirmaba que eran verdad. Esa primera noche fue una tortura, porque mi hermana decía que Dios no existía. Que mejor me fuera, que no iba a dejarme dormir. Y así fue cada vez que trataba de dormir o cerrar los ojos. Veía a mi hermana quemándose o colgándose en un árbol. Bueno, como le dábamos medicamento, solo le hacía efecto unas cinco horas, como máximo. Hasta que un día, por decisión de todos, decidimos amarrarla en la cama, por miedo a que ella se quitara la vida, o la de nosotros. Siempre se quedaba despierto un integrante de mi familia. Y yo, por supuesto, porque jamás pude dormir. Pues una noche, después de tanto, mi mamá lloró como nunca. Me partió el alma, no saben cuánto. Así que esa vez volví a sentir la sensación, como esa vez de la camioneta. Orar. Esa vez le dije muy claro a Dios, que si Él existía, que me diera una señal. Que soltara a mi hermana, ya sea en la noche o en el día, y que nos protegiera. Y yo sería un instrumento, y que haría lo que Él me pidiera. Y así fue. Una mañana, ella estaba suelta, sin una señal de que fuera ella, que mordiera las cuerdas. Como dato, la amarrábamos muy pero muy fuerte, pues no tenía ni una señal de que fuera amarrada. Pero sí tenía golpes, y sabíamos que ella se los hacía, porque se contorsionaba muy feo. Sabía que no estábamos solos. Dios respondía todo lo que le pedía, porque yo era incrédula, demasiado la verdad. Cada día, yo le decía a mi hermana que se dejara guiar por mí, que me tuviera confianza, que yo trataría de ayudarla. Una noche, todos ya no aguantaron, y se durmieron. Yo me quedé sola, leyéndole la Biblia, y esa vez jamás se me olvidará. Recuerdo, que me dijo que Dios no existía, y que así dormidos los iba a dejar, y que los mataría con su mano derecha. Me tocó una mano, no tienen idea de lo caliente que estaba. Me quemaba, y no podía quitarla, así que lo reté. Y le dije que sí existía, y que ellos estaban orando, por eso parecía que estaban dormidos. Eso la enfureció. Me quitó la Biblia, y con una sola mano, me aventó. Pero me agarré de ella, no sé cómo, pero cuando de pronto, todos estaban agarrándola, rezando. La verdad fue una sensación muy bonita. Así pasaron los días, así en las noches peleando, con ese ser, hasta que en un sueño, escuché una voz que me dijo, que solo creyera, y que no me detuviera, que poco a poco, iba a ir disminuyendo el temor. Y así fue, la bautizamos, la verdad que fue muy difícil, porque como no éramos de allá, tiene diferentes formas de hacer el bautismo. Después de ese día, ella habló, mas dejó de ponerse mal. No dormía, pero era menos, a como era en un principio. Después al llegar a Monterrey, la llevamos con el psicólogo, y psiquiatras, para una valoración, porque sí quedaron secuelas. Ella olvidó su nombre, olvidó cómo ir al baño, le tenía miedo a su cama, y varias cositas, que pues, necesitaba ayuda de profesionales. Yo, por mi parte, vivo en otro lugar. Tuve problemas con mi mamá, pero ahí no acaba toda la historia en sí, porque otro ser, se me ha estado manifestando, en otra persona con la cual vivo. Pero eso es otra historia, que después les contaré. En el caso de mi hermana, fue solo a pláticas. No le hicieron un exorcismo tal cual. Esa parte me tocó a mí, como mencioné, solo me respondía a mí. Y con la otra persona, tiene otras creencias religiosas. Es cristiana, y tienen otras ideologías. Este ser es mucho menor a lo que traía mi hermana. Pero gracias a Dios, él me dio esas fuerzas, y la sabiduría. Así que creo, que se puede esto también. Solo que lo de esta persona, es de vez en cuando, no siempre. Bien amigos, hasta acá el video. Si han tenido alguna experiencia paranormal, no olviden dejarla en los comentarios. Y tampoco olviden suscribirse al canal.